Y por eso es que estoy decepcionado, hermano. Porque todo el mundo lo mira a uno como si uno fuera un delincuente. Como si uno fuera un ampón. Y si uno se pone a mirar, pues... ¿Yo qué ampón voy a tener usted? Usted tiene más de eso que yo. Bueno, bueno, vamos sin escupir los lañatas. Pero es que es verdad, mire. Vamos a hablar así como varones, no como así usted poniéndose esas pendejadas y mire cómo tiene esa mano. Como varones que somos hay que hablar. Listo. A ver, hablemos. ¿Ves qué le sirve a uno ser buena persona en esta vida? ¿A qué le sirve a uno ser honesto? Dígame, ¿pa' qué? No, pues le sirve para... Pues para... Venga, yo le digo pa' qué sirve. ¿Sabe a mí pa' qué me sirvió? Pa' nada, hermano. Pa' que me embutieran en la cana. Para que, como dice el señor este, el mundo del prestamista, yo me convirtiera en una lacra, en un expresidiario, en un... en un contrabandista. Uy, no, gordo, pero, vea, bajó usted la letrina conmigo, vea. Me mandó al fondo de la depre, oyó. Y eso sin contarle lo que me han hecho ciertos amigaxos, como ellos decían. Gordo lo estaba buscando. Si sigue ahí pará, me va a encontrar. Todo deje de ser tan agresivo que vengo un zoom de paz. Eh, ¿será que podemos hablar una cosita en privado? ¿Ah? Eh, sí, 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 qué pena, qué pena. Ya me abro el chepard. Invité a Leonidas porque queremos hablar contigo. ¿Los dos, al tiempo? ¿Y como de qué, o qué? Ya vas a ver. Ah, ay, no, mamita, no me vas a salir con... ¿Esto es una pega? ¿También caerás? Yo no soy un ferreira, ¿realmente? Ay, qué nombre. No, no, no me van a salir con el cuento que yo soy pobre en la vida real y que yo no podría soportarlo, mamita, y que Leonidas realmente es mi papá, ¿o qué no? No, pues, gracias por lo que me corresponde. Pero, ya por Dios, cálmate, hijo. Esto no tiene nada que ver ni con apellidos, nada de eso. Es algo totalmente distinto. Menos mal, yo pensé que estaba en la dimensión desconocida. Perdón, doña Antonia, ya llegó. ¿Qué pasa? ¿Ya llegó quién o qué? ¿Cómo, Papá Noel o qué? No entiendo nada. Ya verás. Buenas noches. Buenas noches. Ay, señorita, aprovecho para decirle que hoy le comenté al doctor Galindo que usted ha venido anoche. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Me puede anunciar, me hace el favor? Podría, pero el problema es que el doctor Galindo no se encuentra. Ahora sí, pa' Dios, que es verdad, señorita. No, todo bien, yo le creo. Bueno, pues, ¿qué será, esperarlo acá o no? Bien, pueda, señorita. Gracias. Buenas. ¿Aquí viene Andrés Galindo? Eh, sí, señorita. ¿Me puede anunciar? Soy Fernando San Miguel. Yo sé qué está haciendo aquí. ¿Y esa cara de torte que trae? ¿Qué pasó? No se imagina todo lo que ha pasado. Después le cuento. ¿Dónde está Antonia? Necesito hablar con ella urgente. Buenas. Usted. ¿Usted? ¿Usted? No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡No, no! Yo reconozco que la embarré, que me equivoqué, que metí la hace caminar hasta el fondo, pero, pero ya me he dado mucho látigo. Mire, le propongo algo. ¿Por qué no, no me dice lo que usted quiera, lo que usted sienta, lo que usted piense? Y yo acepto lo que quiera. Lo que pasa es que me dolió mucho que la mujer que yo más quería, la persona que era mi amistad, desconfiara de mí y me abandonara en el momento que yo más la necesitaba. Yo sé eso, gordo, y por eso estoy aquí para pedirle disculpas. ¿Por qué no dejamos así y usted sigue su camino y sigue siendo una mujer altiva así y yo el mío y si todavía no me acuerdo? No, gordo, ¿a usted cómo se le ocurre que eso pueda pasar? Mire, usted no sabe todo lo que yo lo he pensado, todo lo que me acuerdo, esas cartas tan lindas que me escribía. ¿Sabe qué pienso? Que usted y yo nos merecemos una segunda oportunidad. ¿La oportunidad? ¡Por favor! ¡Tomas, Tomás! ¡Basta! ¡Tomas, Tomás! ¡Tomas, por favor! ¡No, gordo! ¿Dónde está la búsqueda? ¡Por favor, basta! No me va a contestar la pregunta que le hice. ¿Qué está haciendo aquí? Y yo se le repito, ¿qué está haciendo aquí? Esperando a mi novio. ¿Estamos hablando de Andrés? Ajá, ¿cómo le parece? Pues, me parece un poco raro porque en mis tiempos cuando yo estaba ennoviada con Andy, él me dio las llaves de su apartamento y a mí no me tocaba esperarlo aquí, sentada en la portería, sino acostadita en su camita. Pero como ustedes y yo somos tan distintas, yo no soy ni intensa ni acosadora, así que, pues, ¿qué? ¿Y no será que no le tiene la suficiente confianza? En fin, ay, piense lo que quiera, a mí no me importa. Pero contésteme la pregunta. ¿Qué está haciendo aquí? Sí, no es evidente, vine a hablar con Andy. O es que acaso eso es prohibido, ¿ah? ¿Y hablar de qué o qué? Cositas personales que solamente nos interesan a él y a mí. ¿Usted qué se trae entre manos? Eso a usted no le incumbe. Ups, Andrés no está. Ups, ¿verdad? ¿No será que se le estará negando a usted? ¿Por qué? ¿Es que le pasaba con mucha frecuencia? Pues claro, con lo intensa que debe ser. A palabras necias, oídos sordos. ¡Basta! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué se tratan así? ¿Qué está pasando, Andrés? Todos testigos, ese galindo me atacó a más, salva. Agradezca al que nos separaron, porque si no... ¿Sino qué? ¿Sino qué? ¿Ah? También le salgamos para el plan Iberá. Yo lo arreglo, papito. Yo no le tengo miedo a usted. Con una sola mano soy capaz de tin, 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 tin. Bueno, no más. Por lo menos respeten que están en mi casa. Bueno, si se hace el problema, salgamos. Y resolvemos esto como balones. Andrés, por Dios, ¿qué es ese vocabulario? ¿Por qué no me sorprendes? Ah, viste, mamita, es que el galindo es un gamín de primera. ¡Y te se calla, Brian! Porque si Andrés está reaccionado de esa manera, es porque algo grave está pasando. Ay, ¿y qué estará pasando? Que es un resentido y me echa la culpa a mí de todo últimamente. Ay, ¿se las quiere cobrar conmigo? Ah, ¿qué? ¿No les contó lo que pasó? ¿Lo que pasó de qué o qué? Ah, me imaginé que no iba a tener los pantalones para decir lo que pasó. A mí no me hacen falta pantalones para nada, papá. Cuando quieras, sí lo demuestro yo. Bueno, bueno, ¿de qué estás hablando, Andrés? Este imbécil me quitó lo más sagrado que tenía. Esta basura se acostó con Rosemary. ¿Qué? ¿Eh? Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Gordo, no se haga de rogar. Mire, si quiere, yo me arrodillo si es lo que quiere. No, 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 Lice. ¿Cómo se le ocurre? Una dama como usted no se le arrodilla a nadie. Usted es una mujer muy hermosa y no se le debe arrodillar a nadie. Entonces, ¿qué? ¿Me perdona? ¿Cuánto hubiera dado yo, Lice? ¿Cuánto hubiera dado yo para que este momento me hubiera sido hace unas semanas? Y yo por usted me he quitado un brazo. Pero usted desconfió de mí. Le falló nuestra amistad y me dejó solo en el momento que yo más la necesitaba. Gordo, pero usted no puede olvidar eso. Deje el rencor a un lado. No es rencor, dice él. No es rencor. Es que me pegó en el alma. Y cuando no le pegan en el alma no se cura así con disculpas. Yo creo que entre usted y yo se rompió algo. ¿Quién sabe si eso se vuelve a arreglar? ¿Y qué tal todo por la pensión? Todo muy bien. Sí, muy bien. Muy tranquilo, sobre todo después de que usted se fue, ¿no? Me imagino. Pero es que yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Cómo es posible que tanta gente viva en semejante ratonera? Claro que me imagino como ya están acostumbrados a vivir así. A mucho honor, por lo menos. El cuarto en esa pensión y las cosas que tenemos las hemos trabajado con mucho esfuerzo, mucha dedicación. Las hemos conseguido nosotros mismos. Ay, oh, my God. Voy a llorar de la emoción. Qué ternurita. Te venía a llorar, pero de la vergüenza. Es que a usted no le da pena. No le da pena buscarse hombres para que la mantengan, así como una sanguijuela. Uy, pero qué agresividad. Se verá popo si era la del gordo, ¿sí o qué? Se mandaba la vida por usted y ahora le sacó. Le sacó el loco. Yo creo... Venga, 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 le digo. Yo creo que el gordo en la cárcel estaba pegándole a la cochamena porque el man llegó muy raro, ¿sí o qué? Una agresividad, mijitas, la verdad. Primero fue Andrés. Ay, Andrés, pero no, él se le acabó la plata y empatadita hasta luego. ¿Y luego qué? Brian le cayó en plancha. Yo de usted de verdad no saldría a la calle y me moriría a la vergüenza. Desarma tu corazón, Rosemary. Rosemary. Ok, Rosemary, Rosemary. El hecho es que bájale un poquito de la rabia porque es que yo a ti no te tengo ningún rencor. Al contrario, te tengo hasta cierto aprecio. Ay, sí. No me diga. Es que cómo no te lo voy a tener. Si es que gracias a ti estoy cerquita de ser multimillonaria. ¿Usted de qué está hablando? Yo misma me entiendo, Rosemary. Tranquila. Está loco, está loco, está loco. Ese mal está loco. Me lo voy a ligar. Me lo voy a ligar. No, 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 no. Aclaremos las cosas. Una cosa es que entre Rosemary y yo siga existiendo química y que por eso usted esté rabo, papá. Pero otra cosa es que eso haya pasado a mayores y no diga cochinadas porque, mire, yo soy un hombre casado respetuoso de los sacramentos. Andrés, por favor, ¿es cierto lo que acaba de decir? Sí, pero claro que sí. ¿Qué no? Aquí tengo pruebas. ¿Pruebas a quién sabe con qué irá a salir ahorita? ¿Les parece suficiente evidencia? ¿Qué está mostrando? ¿Qué está mostrando? ¿Ah? ¿Moco? ¿Usted de dónde sacó eso? ¿Usted qué? ¿Eso es un montaje? En un celular, imbécil. No, ¿usted de dónde sacó eso? No importa, Rosemary. Lo importante es que lo tengo. ¿Le queda claro? Brian, por Dios, ¿cómo pudiste hacer eso? Mamita, él está aliado con la negra esa, pero eso es un montaje, un montaje, un montaje. ¡No, por favor, alguna vez en la vida diga la verdad, hombre! ¡Acéptelo! ¡Tengan carácter! ¡Pantalones, hombre! Antonio, esas fotos son muy peligrosas. En manos de Fernanda San Miguel podrían ser usadas como evidencia de infidelidad. Ay, Hugo, usted calla, ahí tú se llamas bonito. Momento, un momento, un momento. ¿Cuáles son las cláusulas de las capitulaciones con las que se casó este payaso? ¿Payaso suma? ¿Cuáles son? Si don Brian es infiel, Fernanda San Miguel se queda con la mitad de todo. ¡Pero eso no va a pasar! Es que no hay cómo, o sea, no hay cuando. ¿Dónde estás? Aquí en la portería del edificio de Andrés, pero es muy tonto, no ha llegado, mi chiqui. Tienes que esperarlo. O si tengas que estar ahí hasta la madrugada. Eso lo sé, mi amor, pero es que hay un problemita. ¿Cuál? Luz Clarita. ¿Quién? Luz Clarita, Luz Marina, Rostario, como se llama, me está aquí. ¿Contigo? Ay, juntas, pero no revueltas, mi amor. ¿Y qué está haciendo esa mujer ahí? Pues eso todavía no lo sé, pero a mí lo que me da susto es que se haya enterado de lo de las fotos y venga a recuperar el celular, mi chiqui. Maldita sea. Fernanda, tienes que estar muy pendiente de cualquier movimiento de Rosemary. En este momento no nos podemos equivocar. No te preocupes, mi chiqui, que yo me voy a quedar aquí. Cualquier acontecimiento yo te cuento, ¿ok? Bye. ¿Se da cuenta del error que cometió? La situación en la que puso la fortuna Ferreira. Eso, cisañero, no cisañero. Llénale de culebra en la cabeza a mi mamá. Debería haberlo pensado antes de jugar a ser Dios. Antes de cambiar el destino de la gente que tanto la quiere. Vamos, Chanda, no tenemos nada más que hacer aquí. Bien, hijo, bien, hijo. Y no vuelva por acá, si no lo invitan, ¿o yo? Se han por regalado. Mamita, es un montaje, todo es un montaje. Mamita. Pero ahora entonces que todo detrás de Galindo, lindo. Andrés, Andrés, espera, no te vayas, por favor. Todavía tenemos algo de qué hablar. Ya escuché todo lo que tenía que escuchar. Regálame aunque sea cinco minutos. ¿Qué quieres, cubrir a tu hijo? Dame ese celular, Andrés. Lo que hay en este celular me pertenece a mí. Andrés, por favor. Papá, ¿de qué lado está usted? No se trata de eso, Andrés. No, sí, se trata precisamente de eso. Vamos, Chanda, vamos. Vamos. ¡Ah! Ya se fue el petardo ese, ¿no? ¿Qué más tan intenso? Sé que vengo desde abajo De familia muy humilde A la ciudad he llegado Quiero tu amor conquistar Seré fuerte y muy constante Para que nunca me olvides No descansaré un instante Para poderte enamorar Sé que estoy mirando al cielo Y pretendo llegar alto Ojalá la perra vida No me vaya a traicionar ¿Les vio la cara? Están aterrados con lo que puedo hacer Con estas fotos Sí En este teléfono está la prueba Que pasaría la fortuna Ferreira Manos de Fernanda Y sería el desquite perfecto ¿Qué? ¿No me va a decir Que está en contra mía también? ¿Qué estoy haciendo? Necesito pensar Necesito tomar algo Necesito hablar con alguien Alguien que me pueda contestar Sin ofender ¿Andrés? Pau, ¿estás culpada? Pues estoy esperando Una amiga para comer ¿Por qué? Me gustaría verte Claro, no hay problema Ahora mismo Puede ser Sí, y a solas ¿Pasó algo? No No, pero si no te veo Puede pasar Bueno, pues si quieres Yo llamo a mi amiga y cancelo ¿Sabes dónde queda El restaurante Camerón? Brian, tú sabías Tú eras consciente De lo que podía pasar ¿Cómo es que cometes Semejante error tan infantil? Yo soy inocente Y me extraña de Rosemary Siempre me ha parecido Una muchacha muy centrada Pero con un encantador De serpientes Cualquier cosa puede pasar Antonio Pero un momentico Porque no me quieren creer A ver No, está bien Es decir, yo Yo sí le gateé a Rosemary Sí, píllame Pero es que yo tenía frío Hace frío en esa pensión Es muy húmeda Y entonces pues yo Por esa humedad ¿Qué tal? Me la rimé un poquito Ahí buscándole calorcito Descarado Atrevido Pero espere Yo acabo de contar Entonces yo Me le monté en la cama Así, píllame Y qué tal Y entonces yo Apenas me siento Y me da Como una fiera Y ¡tim! Qué cachetadón Y suerte de acá Y ¡tim! A los empujones Y se bajan aquí Yo lo hubiera colgado Bueno, ¿y la foto? ¿La foto entonces? La foto no tengo ni idea Quién la tomó Ni por qué Y ahora quieren hacer Para decir verdad Lo que no es verdad Ni mejor dicho Pues Andrés está furioso Está muy sentido Y conociéndolo Como lo conozco Sé que es capaz De cualquier cosa Incluso De entregarle la foto A Fernanda Antonita Si tú quieres Yo no hablo con él Dios mío No puedes Antonita ¿Qué le pasa? Antonio Antonio ¿Le pasa algo? Hugo, por favor Llévame a mi cuarto ¿Y por qué no la llevamos Al hospital? Está pálida No, no, no No se preocupe Leonidas Con recostarme un rato Yo me mejoro ¿Quieres que te acompañe mamita? No Quiero que me lleve Hugo Hugo, llévala Hola Hola Una guardiante, por favor Bueno Ahora si me vas a contar ¿Qué fue lo que pasó? Tuve una pelea muy fuerte Con Brian Ferreira ¿Entonces? Antes de casarse Se imbécil firmó Unas capitulaciones En las cuales Si se comprobaba La infidelidad de Brian Fernanda se quedaba Con la mitad De la fortuna ferreira ¿Qué te parece? Otro guardiante, por favor No puede ser ¿Y entonces qué vas a hacer? No sé Lo único que quiero ahora Es borrarme el mapa Nada más No, pues De eso sí me doy cuenta Pero tengo una pregunta Que hacerte ¿A ti qué es lo que te molesta? ¿Que Brian vaya a perder La mitad de la fortuna ferreira? ¿O que haya terminado Por seducir a Rosemary? No ¿Cómo sigue? Yo la veo muy mal ¿No será mejor Llevarla a un médico Como dice Leonidas? Los problemas de su mamá No se solucionan En un hospital Ni con un médico Y usted lo sabe Don Brian Si me va a pegar No me regañe Aparte de todos los problemas Que tengo ¿Cómo va a caer encima También usted, Hugo? Es que usted ha sido Un verdadero Dígalo, dígalo Con confianza Que yo sé que me lo merezco ¿Ok? No Más bien Vamos que doña Antonia Necesita descansar ¿Será que yo me quedo Con ella acompañándola? No, de eso Se puede encargar Ligia Nosotros necesitamos Analizar muy bien La situación Y mirar qué hacer Camine Bien cuidadita La situación Es muy simple Don Brian Si las fotos que tiene Don Andrés Llegan a caer En manos de la señora Fernanda Usted va a perder La mitad De todo lo que tiene La familia Bueno, pues la solución También es muy simple Es evitar que Esas fotos lleguen A manos de Fernanda Y listo, ya Se arregló el problema No, claro Usted sí es una lumbrera ¿No? Ay, no será Gracias a usted La pregunta es ¿Cómo vamos a evitar Que Andrés Con lo ofuscado que está Entregue esas fotos? Pues ahí entra en juego Usted No que es su hijo Que lo quiere tanto Usted es del convencimiento ¿Y qué tal es? ¿Yo? Usted Es el que debe Bajarse los calzoncillos Con Andrés Sí, usted debe Rogarle Es más Debe besarle los pies ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Usted que está hablando Y quiere también que? No, pues No le pide más el cuerpito Olvídese Primero muerta que pálida Como decía la loca Al barrio Al menos hágalo por Antonia Que es la más afectada En todo esto Ah, tiene que haber Otra solución Bueno, mientras lo piensan Voy a ir donde Antonia Para darle aliento Que tanto lo necesita Faltón Faltón ¿Y ahora qué quiere entonces, ah? Que va y me la rodilla Y entonces salga lindo ¿Y qué tal es? No, que se olvide Suéter Andrés ¿No deberías tomar más? No entiendo lo que pasó No entiendo nada Nada El problema es que yo dudo mucho Que ahogándote en alcohol Vayas a entender algo No debería haber confiado en la gente No debería haberme enamorado De una mujer que Sí, enamorada Un imbécil Más imbécil que yo ¿Qué es lo que le pasa a ustedes que Que no saben apreciar cuando alguien las quiere? Perdóname, pero no hables por mí Le di todo a Rosemary Mi vida Mi amor Todo Todo La primera oportunidad no tuvo reparos En volver con ese gusán Un tipo que Que le hizo sufrir Que jugó con sus sentimientos Que A ustedes les encanta que las maltraten Uno Uno no debería ser bueno con ustedes No Y no se preocupen, Donita Todo va a estar bien Sin mentiras piadosas, Leonidas Nosotros sabemos que las cosas no pueden estar peor Bueno, eso ya es algo, ¿no? Más bajo no podemos caer De aquí en adelante cualquier cosa es ganancia ¿Cómo me gustaría tener su optimismo? Ah, déjela en mis manos Y al final Tampoco les pudimos contar lo que les queríamos decir No No, no era el momento Ese par de muérganos se están odiando Leonidas Usted no sabe cómo me duele verlos así Sobre todo porque siento que es culpa mía No va a comenzar otra vez a echarse la culpa Antonita, por favor ¿Sabe lo que tiene que hacer? Descansar Dedíquese a usted Deje que otros nos dediquemos a buscar la solución de esto ¿Sí? Gracias, Leonidas ¿Por qué? Si todavía no he hecho nada Por estar aquí Y por ser tan especial conmigo Andrés Lo que no deberías es seguir tomando Ya nos vamos para la casa, yo te llevo Bueno, bueno Me vas pasando las llaves de casa Estoy bien, estoy bien, estoy bien No, 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 yo ni loca te voy a dejar manejar así Dámelas ya, yo te llevo hasta tu casa Ahí las encuentras Dámelas Eres una barraquera de mujer ¿Sabes? Eres mi mejor amiga Bueno, ya estamos en la exaltación de la amistad Mejor nos vamos porque el próximo paso es Destrucción del establecimiento No te tomen mi whisky No más, vamos Te acuerdas de la fiesta que hicimos en la universidad de Buenos Aires Te acuerdas de Juan Carlos Laskeli corriendo desnudo por la 9 de julio Bueno, ya sabes, Hugo, ¿no? Si me llegan a necesitar, me llaman, no importa la hora Así se hará Camino lo llevo hasta su casa A favor, ¿qué me hace? Véame si aprovecha todo lo que pasó Para que reflexione Ay, ya me la va a montar Alguien le tiene que decir las cosas, jovencito Todo esto que está pasando es culpa suya Exclusivamente suya ¿Y sabe por qué? Porque no supo aprovechar la oportunidad tan hermosa Que le dio el destino a Antonia para cambiar la vida En vez de darle gracias a Dios De ser una mejor persona Se dejó llevar por los excesos Por el brillo del poder ¿Dónde están las consecuencias? Ay, qué miedo No, Brian Ya es tiempo Ya es hora de que madure Usted no es un niño chiquito, Brian Qué tristeza que al cabo de los años Usted llegue a viejo Y ni siquiera entienda cuál es el sentido de la vida Andrés Es que yo quiero y necesito preguntarte algo Pero también quiero que lo pienses muy bien Porque es importante para mí Bueno ¿Tú eres consciente de todo lo que me has dicho esta noche? Sí, sí, soy muy consciente Sí, estoy seguro Tú eres muy especial ¿Y mañana vas a seguir pensando lo mismo? Mañana, pasado, siempre, sí ¿Y por qué tan seguro? Tal vez esta noche comprobé algo Sí, que tú eres una parte de mi vida Una parte muy valiosa y muy importante Está como demoradito Andy, ¿cierto? Sí, sí está demoradito ¿Y sabe yo qué pienso? Que usted se debería ir para la casa Porque a lo mejor vais a enfermar el pechito Con lo delicadita que es Deje el miedo, Rosa María ¿Miedo yo, Francisca? Bueno, miedo, complejo Lo que queda claro es que usted cada vez que me ve Se descompone Es por otro motivo completamente distinto Y no es ni por miedo ni por complejo ¿Ah, no? Ya sé por qué es Envidia Menos En fin, yo me voy a quedar aquí hasta que llegue Andy Así que si hay alguien que se tiene que ir Esa no voy a ser yo Ni yo Siendo así, ¿por qué no se va y se trae un par de cafecitos Para que la espera no sea como tan larga y tan aburrida? ¿Ah? ¿Y es que usted qué? Me vio cara de reparte tintos ¿Acaso aquí dice se vende azúcar? No, no Ay, sorry Qué pena con usted Lo que pasa es que cada vez que la veo Se me viene a la cabeza como Como la imagen de una empleada que yo tuve Que se llamaba Luz Clarita Como usted ¿Sí? ¿Y esto? ¿No te imaginas cuánto tiempo estuve esperando para que esto pasara? Bueno, algún día se nos tenían que dar las cosas Y valió la pena la espera Rose 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 ¿Qué estás haciendo acá? Yo misma me estoy haciendo la misma pregunta Rose ¿A qué viniste? A comprobar el tipo de hombre que eres tú, Andrés Aquí no, no, no entiendo Vine a explicarte las cosas Vine a explicarte qué fue lo que pasó con Brian Vine a decirte que mi vida se estaba destrozando Por tu desprecio, Andrés ¿Contento? ¿Contento? A eso vine Pero me acabo de dar cuenta que fue el peor error que pude haber cometido en la vida Es que es lo que acabo de ver Lo que acabas de ver es la consecuencia de tu traición Ni siquiera sabes de lo que estás hablando ¿Tú qué quieres que haga? ¿Que me quedes llorando por lo que me hicieron? No También sé que no lo ibas a hacer ¿Por qué qué? Al primer intento que el señor sale volando a los brazos de otra vieja Bueno, pues sí Sí, hay gente que me valora por lo que soy ¿Ah? Y esa gente también es de tu mundo Que no se te olvide ese pequeño detalle Sí Sí, sí Ella pertenece a mi mundo Y sabe quién soy Sí Tienes toda la razón Yo no soy la mujer para ti Ella Esa vieja Es la mujer para ti, Andrés Y perdóname Perdóname si alguna vez me atravesé por tu camino Lo siento Y como dice la canción Te deseo que seas muy feliz Aunque no sea a mi lado Así será Voy a ser muy feliz ¡Muy feliz! ¿Todo bien? Sí, sí, todo muy bien Increíble Que después de que estaba saliendo todo tan bien Llega la tembao del Brian Y comete semejante imprudencia Perdóname que se lo diga, Leonidas Pero es que su hijo O su ex-hijo No es que se caracterice por ser el hombre más centrado del mundo No, eso no me lo tienen que decir Lo sufrí durante años Aunque lo único claro es que a usted le va a tocar intervenir Si no queremos que las cosas pasen a mayores ¿Qué significa eso? Pues que a usted le va a tocar hablar con don Andrés Para que no haga nada indebido con esas fotos Hola Dios, lo último que me faltaba ¿Cómo están? ¿Y tú qué haces aquí? Necesito hablar contigo, mi Andy No, no, yo no quiero hablar contigo No me interesa No, pues me imagino Después de lo que acabo de ver Es que esa Rosa María es como agresiva, ¿cierto? ¿Y a él qué le pasa? Se le fue la mano con el aguardiente No, no se le fue la mano con el aguardiente Estoy bien Ay, mi Andy, yo te conozco cuando te pones así Lo que le hace falta es su camita Ven y yo te llevo, ¿sí? No, 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 yo estoy con él Gracias Estoy bien No Estoy bien Estoy bien Estoy bien Cuando salgamos todo el mundo No va a dudar de nuestra honradez Y vamos a quedar marcados como expresidios de por vida Ah, no, eso no es mi caso Mi honradez está intacta Aquí no existe honradez intacta Aquí lo único que vale es el billete con el que uno salga de aquí Y yo de eso tengo bastante ¿Qué me dice? ¿Se le mide o no? Fernanda, suelta Lo primero que hay que hacer es quitarle la ropa No, nadie me va a quitar la ropa Sí, si quieres yo lo hago, igual lo he hecho muchas veces Pero... ¿Ya lo hiciste? No, pero igual no tiene ningún misterio quitarle la ropa Hagámoslo entre las dos Sí, tienes razón Ay, ya yo sé lo que necesita Una soda de esas de limón con una tableta efervescente Por Dios, Fernanda, no es mejor que duerma Sí, no Porque es que mañana se va a levantar con un dolor de cabeza terrible Si no se toma eso Y no nos lo va a perdonar, Pau Yo lo conozco Sí, pero igual él está allá Pau, yo lo conozco mejor que tú Y sé qué hacer en estos casos Bueno, perfecto Entonces ve tú y le preparas la bomba Eh... Ay, no Pero es que en eso sí me vas a tener que ayudar tú Porque es que yo no conozco esta casa Es primera vez que vengo En cambio tú la conoces muy bien Y sabes dónde están las cosas Está bien Yo voy Nadie sabe lo que tiene Hasta el día que lo tiende ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Ay, nada, mi Andy Estaba tratando de quitarte la ropa para que descanses tranquilito ¿Dónde está Paulina? Eh, está preparándote una bomba para que mañana no amanezcas con dolor de cabeza La idea fue mía, eso sí Ah, tan considerada como siempre Te mereces un premio por eso ¿En serio? Sí Sí, te voy a dar lo que estabas buscando No, no tan rápido ¿Qué es esto? Una llamada perdida ¿Quién se abra? Qué sorpresa Andrés, devuélveme mi celular Lo necesito ¿Para qué? Bueno, es que ahí tengo contactos y teléfonos de personas que conozco Sí, las fotos se playen con Rosemary Sí, también ¿Por qué tanto interés? Pues porque... Porque a mí no me gusta que esas fotos anden rodando por ahí, Andy Por eso, porque son el pasaporte directo a que te quedes con la mitad de la fortuna Ferreira Sí, sí, me enteré de la cláusula esa que firmaste, de las capitulaciones y... Y de la cláusula de infidelidad Te felicito Veo que tu única neurona está trabajando tiempo completo Pues, a mí me parece una muy buena oportunidad para darle su merecido a Brian Galindo Sí, ¿yo por qué habría de ayudarte en eso? Pues, ¿no te parece que la traición de Rosemary es una buena razón? ¿No te parece que la traición de Rosemary es una buena razón? ¿Y a usted qué le pasa ahora? ¿Por qué o qué? Pues porque... Como está ahí sentada chillando como un alma en pena ¿Y es que no puedo o qué? Ay, bueno, ya, desarma tu corazón Rosemary fresca Tranquilízate, oye Eso me pasa por estarme preocupando por el prójimo Es que hay gente que no entiende que uno necesita estar solo y que no quiere hablar con nadie Bueno, eso sí lo puedo entender Pero ¿por qué no compartes así como las razones de esa pena, penita, pena, mi corazón? Pues, además, es la oportunidad perfecta para quitarle la mitad de lo que tiene al hombre que te adornó la frente Sería así como una justicia divina Andy, dame el celular y yo me encargo del resto, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Ay, le agradezco su preocupación Muy amable, pero no Yo voy a hacer algo mejor O sea, voy a dormir Porque es que aquí el ambiente se está poniendo como tenso Qué cosa tan horrible Eso me pasa por estarme preocupando por usted ¿Por qué no se preocupe? Siempre tengo que decirles una patada, mi chico Qué horror, hola No sea tan atarván que usted está tratando con una dama ¿O es que no sabe quién soy yo? Yo sé perfectamente quién es la dama Y usted absolutamente no tiene nada que hacer aquí Eso que me lo diga Andy, pero no usted Andy, como usted dice, no está en condiciones de recibir visitas Muchísimo menos de arpeas con usted A mí no me ofenda que es que usted viene de Villera Señor, yo sé perfectamente lo que usted está buscando Y mientras de mí dependa, usted lo va a salir con la suya O sí, que afuera, vieja oportunista Viejo amargado Amargado, pero decente, o no Hasta nunca Ya mi soledad se despidió No puede haber mejor lugar De aquí los dos Diciéndonos la verdad Aló ¿Quién habló? ¿Quién cree? Idiota ¿Idiota? ¿Galindo? ¿Qué quiere? ¿Y usted por qué contesta el teléfono de Fernanda? ¿Por qué lo tiene usted? Porque está aquí a mi lado Durmiendo conmigo ¿En serio? Usted sí que llegó último en la repartición de cerebros Bueno, si Fernanda está con usted Me la pasa, me hace el favor Llámeme en ese apartamento O al infierno ¿Cómo es? ¿Y al fin está con usted o no está con usted? Adivine Así era usted Andresito, mi hijo Necesito hablar con usted Abra la puerta Yo creo que se quedó dormido, Leonidas Mala cosa Necesito hablar urgentemente con él Ay, pero es mejor esperar esta mañana No creo que Andres quiera hablar con nadie Además, hoy ha sido un día de muchas emociones para él ¿Usted estaba con él? Sí Él me llamó para contarme que había tenido una discusión muy fuerte con Brian Cuando nos vimos, se agarró a tomar como loco Y a quejarse por lo que había pasado con Rosemary Y cuando llegamos aquí abajo Pues lo estaban esperando Fernanda y la misma Rosemary ¿Rosemary estaba acá? Sí Y tuvieron una discusión muy fuerte Yo la verdad no alquense escuchar bien de qué se trataba Pero pues parecía grave Mala cosa Mala cosa Buenas noches ¿Y? Lo que tiene hasta el día que lo pierde ¿Qué? Lo que tiene hasta el día que lo pierde